Nos encontramos en la máxima casa de estudios, está con nosotros Marta Carías, es la encargada de la farmacia de salud aquí en Boae. ¿Qué tipo de atención están prestando a los estudiantes? Sí, inicialmente pues nosotros atendemos a los jóvenes, ¿verdad? Entregándoles sus medicamentos de acuerdo a las recetas emitidas por los médicos, ¿verdad? Y procedemos a explicarle, ¿verdad?, la forma como se lo van a tomar según prescripciones médicas. ¿Cómo está el cuadro básico? ¿Qué demanda hay del cuadro básico? Pues generalmente, como usted sabe, ¿verdad?, las necesidades del estudiante, pues cada día son más, ¿verdad? Y pues tratamos de evacuar y de ayudarles de la mejor forma posible, ¿verdad?, supliéndoles sus medicamentos. Finalmente, ¿cuáles son los horarios de atención? Los horarios que nosotros manejamos, ¿verdad?, para mejor atención al alumno, al estudiante, son de 7 a 7, 7 de la mañana a 7 de la tarde, en dos turnos, ¿verdad? Tratamos de cubrir toda necesidad, ¿verdad?, de la mejor forma, claro. ¿Vienen muchos estudiantes a utilizar estos servicios de farmacia? Sí, bastante. Siempre tenemos afluencia a los dos turnos, si de lunes a viernes, sí. Agradecemos a Marta Carillas, encargada del área de farmacia de la UBAE, en el área de salud. Les habló Ramón Morales. Que estén bien. Gracias. Gracias.